Yo quiero más de una vida contigo Y esa casita en la planina Ahora es una diabla Su última relación la cambió Deja el Cora en la habitación Que un par de amigas llegan y ponen precio Y ahora ella toma las decisiones Dice que fueron culpables esos cabrones Que le hicieron creer cosas Pero que gracias a eso ya no quiere rosar Y ahora pásale otra botella Salud por ella Que soltera se puso más bella Salud por ella Y ahora pásale otra botella Salud por ella Que soltera se puso más buena Salud por ella Y en el amor no crece meses Dice que pa' que llorarse en el río hay muchos peces Le gusta acabar cuando amanece Y ese ego suyo cada día crece y crece Su última relación la cambió pero para bien No quiere un sugar Ella tiene las pacas de cien Su vida le dio un giro 360 Ahora dispuesta Y si la llaman pa' jangueo siempre puesta Y ahora pásale otra botella Salud por ella Salud por ella Y ahora pásale otra botella Salud por ella Que soltera se puso más buena Salud por ella Siempre factura como la espuma No le gusta la resta Solo la suma Ahora toma y fuma y va pa' la calle Nadie le falla porque Y en el amor no crece meses Dice que pa' que llorarse en el río hay muchos peces Le gusta acabar cuando amanece Y ese ego suyo cada día crece y crece Dime el amor, no crece meses Dice que pa' qué llorarse en el río hay muchos peces Le gusta acabar cuando amanece Y ese ego suyo cada día crece y crece Ahora es una diabla Su última relación la cambió Deja el cora en la habitación Con un par de amigas llegan y salud por ella Y ahora pásale otra botella Salud por ella Que suelte ya se puso más bella Salud por ella Y a mí no Salud por ella